Se nos viene un partido bastante difícil, tenemos que ir allá a buscarlo, tenemos el resultado en contra, vamos a jugar en una cancha que no es muy adecuada para hacer el fútbol de nosotros, pero bueno, esperemos sacarle provecho a las ocasiones que tengamos, a la más mínima ocasión de gol concretarla y mantener el cero que va a ser la base fundamental en el juego y sobre todo tenemos un rival bastante duro que juega muy bien de local y ellos son locales ahora y sobre todo tenemos que ir con la mayor ilusión, con la convicción de ir a sacarlo, de ir a buscarlo, de atacarlo, de hacer un partido correcto y esperemos que sea de la mejor manera. Más error nuestro que virtud de ellos, ellos llegaron también muchas veces y nosotros tuvimos superioridad numérica en volumen de juego, lastimosamente no entró, pero bueno, esto es fútbol, el rival también juega y esperemos ir allá como ellos vinieron acá, que nos ganaron, ir allá como una ilusión de sacarlo con una responsabilidad y esperemos seguir trascendiendo de fase en la liguilla y esperemos que cada uno de los muchachos esté concentrado y esté atento a cada situación de juego porque sé que lo vamos a hacer de la mejor manera. Como te lo dije, ellos tienen muchos jugadores adelante que son muy rápidos, tienen jugadores que van muy bien de cabeza en la pelota aérea y tiran mucho centro, nosotros tenemos que estar atentos los defensores para contrarrestar esa idea de juego de ellos y nosotros tenemos que estar concentrados que en cualquier momento lo vamos a conectar arriba y sobre todo mantener el cero y nosotros marcar es fundamental y ahí va a estar la clave del partido. No fue nada fácil, unos viajes bastante difíciles para nosotros, traje de la Copa, el torneo es bastante difícil, ellos estaban frescos, pero bueno, eso no es excusa, el fútbol da mucha revancha y la tenemos mañana, esperemos sacarle provecho y ir allá con una ilusión de hacer las cosas lo más fácil posible y con ganas de querer ganar y de buscar al partido a lo que comience el partido y esperemos que en cada segundo que pase yéndolo a buscar siempre y jugando una final para nosotros para seguir trascendiendo en el torneo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.